¿Cómo se maneja el aprendizaje de la tecnología? de producción de información en el nuevo ambiente digital porque todas esas habilidades que no son ajenas a la escuela la escuela ha estado viviendo por siglos desarrollando esas competencias en un ambiente de papel y lápiz pero eso es lo que ha cambiado y por lo tanto esas competencias tienen que ser ahora desarrolladas por la escuela en este nuevo contexto digital eso es lo importante, más que si sepan todas las opciones del Word o no entonces yo creo que ponerse como meta el evaluar eso tiene varias ventajas uno que obliga a definir con claridad qué es lo que esperamos que la experiencia escolar provea a los estudiantes en términos de competencias nuevas uno, dos, ayuda por lo tanto a la escuela a entender qué tiene que hacer con los computadores con esta tecnología porque si no de lo contrario podemos hacer todo, todo es bonito, todo vale y está bien, se puede hacer de todo pero lo que no puede la escuela dejar de hacer porque nadie lo va a hacer de lo contrario es proveer estas nuevas competencias pero tenés que nombrarlas clarificarla a la escuela y la escuela tiene que organizarse para que la experiencia escolar provea las actividades necesarias los desafíos necesarios para que los estudiantes las puedan desarrollar ahora, el paso final es que las evalúes ya que las tienes claras ya que todo el mundo las está desarrollando las evalúes para saber si nos estamos moviendo en esa dirección o no si estamos siendo efectivos ¿por qué? porque estamos inventando cómo desarrollar esas habilidades y por lo tanto tenemos que saber si avanzamos en esa dirección o no y por lo tanto es útil medirlas por eso creo que es importante que los países una vez superados las etapas de poder instalar bases de infraestructura instalar habilidades docentes instalar contenido relevante una vez que hay esa instalación del primer piso de las políticas TIC el segundo piso de esta construcción se llama asegurarme que los estudiantes adquieran las competencias que los van a hacer más libres y efectivos en el siglo que viene las seguidores son de la escuela hasta la primera parte y el segundo piso de esta construcción